La apertura de los puentes internacionales dio cabida para que el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha Hernández, ordenara a los miembros de la Policía de Tránsito y lo corroborara a su director, el doctor Jorge Níaz, de dar un especial tratamiento a los venezolanos que vienen a visitar a Villa del Rosario. Es decir, aquí no se le va a pedir SOA, no se le va a pedir revisión tecnomecánica, sino que tendrán plena libertad, por lo menos en la jurisdicción de Villa del Rosario, mientras se acoplan a otras medidas, seguramente un seguro temporal de 15 días, de un mes, y una revisión de otro tipo. Es decir, si usted viene de Venezuela a Villa del Rosario, no tiene ninguna clase de problemas. Pase el puente Simón Bolívar, puede comprar en la parada, puede venir aquí al centro de Villa del Rosario a hacer sus compras, con la seguridad de que los fiscales de tránsito a las autoridades no les van a exigir lo que permanentemente ha estado ordenando el ministerio respectivo colombiano y, por lo tanto, tienen plena libertad para hacerlo. Castañeda, un saludo muy especial para usted y para la mesa del trabajo, para todas las personas que en este momento nos ven a través de este importante canal. Decirles que estamos trabajando, en cabeza del alcalde de Carlos Luzocha, estamos haciendo un trabajo muy importante, por eso es que desde el 1 de enero hemos estado con la apertura fronteriza, porque más allá de una apertura a un puente, ha sido una reactivación económica, donde los rosarienses, tanto las personas del área metropolitana, se han visto beneficiadas, porque lo hemos visto. Hemos visto los centros comerciales, los establecimientos, los negocios, tanto de comida, de mercado, hemos visto que ha colapsado, eso debido a que se ha abierto la frontera, pero más que un puente, ha sido una reactivación económica. El presidente Petro y Nicolás Maduro hace poco, cuando vinieron, nos han dicho que el puente no se debió cerrar con una ideología política, porque es un interés de las comunidades. Hemos estado al frente del 1 de enero y que más que con la venida del presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro se han abierto, el puente Francisco Jóbala Santander y el puente Simón Bolívar. Un gran agrado, hemos visto que la comunidad muy contenta, Castañeda, ustedes lo han visto también en San Antonio, cuando entran los primeros tres buses, después de siete años, los buses de corta distancia que llevaban sin entrar a este municipio. Y hemos estado haciendo el control pertinente, también hacer la invitación a toda la comunidad para que respetemos las normas de tránsito, para que tengamos un poquito de sentido de pertenencia y que además una cultura en seguridad vial. La instrucción es que le hayas dado al personal de tránsito, a los fiscales, para que le colaboren a los turistas que llegan a territorio, porque muchas veces ellos desconocen cuál es la normatividad que hay acá. Ellos están acostumbrados a unas cosas, nosotros a otras. Es muy sencillo, Castañeda, dentro de la mesa de trabajo que se realizó el primero de febrero con la doctora Vivian, se solicitó de que uno, la persona que entraba de territorio venezolano hacia el territorio colombiano, pues además de portar el propiedad del vehículo y la licencia de conducción, debía portar el SOAT. La revisión técnico mecánico es que usted va a durar más de tres meses dentro del territorio colombiano. O sea, simplemente tiene que hacer la compra del SOAT. Pero se manifestaba que el SOAT, comprarlo por un día, que a veces vienen muchas personas por un solo día, pues tiene que comprarlo por un año, es algo que no es justo. Por eso hicimos la solicitud donde se comprometieron con las aseguradoras a venderlo por un mes, por tres meses y por seis meses. Todo encaminado.